Hola a todos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una tarde más aquí en directo en GAT. Ahora ya nos tranquilizamos un poquito con nuestro invitado, que hoy tenemos a un invitado de excepción, se llama Kiko Tarongi, es presentador, periodista, ha sido recordado. Antes de nada, os recuerdo el número de teléfono por si hay alguien que quiere llamar y quiere participar con nosotros. 949-254207, aquí lo tenéis, líneas de teléfono abiertas. Y además hay que decir que nuestro invitado ha despertado la atención en el Facebook de Televisión Guadalajara, hay unas preguntas planteadas y todos aquellos que a lo largo de la tarde queráis por un día ser periodistas y formular vuestra pregunta, sin duda, esta es la plataforma para hacerlo. Ya sabéis que en el muro de Televisión Guadalajara tenéis que poner me gusta y ahí debajo de la foto de Kiko Tarongi podéis formular cualquier tipo de pregunta, él las va a responder todas, todas. Recordamos también un correo para los más tímidos, para los que no quieran llamar por teléfono, pero sí que quieran traernos temas y sugerencias para el programa, fuera de cámaras. gad.guadalajara.tv Ya sabéis que este es un programa a la carta, lo digo yo siempre y es verdad, tal vez el único programa que hay ahora mismo en televisión donde todos los contenidos que os interesan, aquí los tratamos. Y podéis venir aquí por un día y compartir vuestra historia, nos encanta además, es vuestro programa. Como os decía, hoy vamos a entrevistar a Kiko Tarongi, vamos a conocerle un poquito más. Él nació en Santander, en Cantabria, el 17 de diciembre del año 1970, es sagitario, rata en el horóscopo chino, es todo un profesional de los medios de comunicación, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Haciendo un rapidísimo recorrido por su trayectoria profesional, descubrimos a un polifacético Kiko Tarongi, que nos muestra su versatilidad a la hora de ponerse delante de las cámaras. Mucho ha llovido desde sus comienzos en una televisión local de Melilla, presentando entonces informativos. Dos años más tarde se traslada a Madrid para trabajar en los informativos en Onda 6. Corre el año 2002 y pasa a ser rostro habitual en Canal Sur como reportero de Andalucía Directo y posteriormente siguiendo esta línea como reportero de televisión española en España Directo, donde protagonizó la Vuelta a España en velero. También ha sido chico del tiempo en el programa Esta Mañana de Televisión Española y después de su paso por la cadena pública, pasó a Antena 3 como presentador de exteriores en La Vuelta al Mundo en directo. Posteriormente en Telecinco condujo el programa Asalto al Furgón del Dinero en el año 2009 y ya, y cambiando completamente de registro, pudimos verle esta primavera pasada en el programa de 4 Soy Adicto, donde Kiko Tanji fue el responsable de ver cómo progresaban y evolucionaban durante todo un mes los 10 jóvenes adictos a las drogas que se encontraban en la Fundación Girasol, una fundación de carácter benéfico asistencial sin ánimo de lucro, con más de 25 años de experiencia y la encargada de poner en tratamiento a estos jóvenes. En lo personal, Kiko es un amante del mar, la navegación y el arte sacro. Confiesa que no le gusta verse en los programas que presenta y que algún día le gustaría terminar la carrera de Historia del Arte que empezó por la UNED. Le encanta y nunca faltan en su nevera de su casa quindillas en vinagre y por el contrario, le enfada mucho que la gente ensucie y tire papeles a la calle. Este verano lo hemos podido ver presentando Informe DEC en Antena 3 y esta tarde con nosotros nos acompaña en GAT Kiko Taronji. Muy buenas tardes, Kiko. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me ha encantado la presentación. Solo te has trabado en Taronji. Que mi manager siempre me decía, pero ¿cómo te puedes llamar Kiko Taronji? Hay que cambiarte el apellido para que triunfes en la tele y te vaya bien. Este es complicado de pronunciar, ¿eh? He traído anchoas de Cantabria. Pero bueno, Kiko... Como si fuese revilla. Un regalo para todos los que estéis aquí. A Hugo, mira, ya se le hace la otra. Pero muchísimas... Anchoas de Cantabria, de las buenas, además. Bueno, muchísimas gracias. Están las buenas. Para que las comáis aquí entre todos. Pero qué majo, bueno, esto ya es... Para que me tratéis bien, para que me tratéis bien. Porque me han dicho que el que viene aquí al final siempre tiene momentos un poco complicados. Esto ya es para empezar peloteando a la presentadora, ¿eh? Estoy jugando, ya, peloteando a la presentadora del programa. A Estefi. Kiko, muchísimas gracias porque además tenemos que decirle, a todos los invitados que nos han visitado los martes, pues creo recordar que el primero que nos trae un regalito. Muchísimas gracias. Siempre ha habido clases. Un placer. Muchísimas gracias, Kiko. Además veníamos en el coche ya comentando, bueno, el carácter tan bueno que tienes, lo entusiasta que eres, cómo te ríes de la vida. Bueno, eso es fantástico. Me gusta. Hay que reírse siempre. A veces hay gente que dice, es que este chaval, tanto que se ríe, será una sonrisa falsa. Yo siempre digo que es que realmente a la gente le puedes regalar sonrisa o seriedad, ¿no? Yo prefiero que me regalen una sonrisa por la mañana cuando me ven en la cafetería. Siempre buen rollo. En el paradero y tal. Hay que sonreírse. Que de alguna manera empalmes un contrato con otro, esa positividad, ese buen rollo que transmites, nada más conocer bien. Espero que sea algo más que sonreír. Sonreír también hace su parte importante. Sí, sí. Hombre, el flujo de energías, a ti que te gusta el yoga, el flujo de energías positivas siempre al final se traduce en nuevos contratos televisivos, en nuevos proyectos, en otras historias. Es que no has parado de currar, Kiko. Cuando uno está muy triste y muy amargado, las cosas no son tan fáciles, parece como que el mundo se obstruye. Completamente de acuerdo. Cuando estás moviendo mala energía a tu alrededor, yo creo que de alguna manera lo que potencias es justamente eso. Yo me levanto e intento mover buena energía, o sea que tengo tanta que se me escapa, ¿sabes? Es como, al final la voy perdiendo por el camino. Tienes que saber canalizarla. No sé y tengo que aprender. Te daré alguna clase. Bien, estoy dispuesto. Eres joven y no has parado, quiero decir. Sí que decías hoy, no has parado hoy. Nos ha cogido un atasco en la A2. Pero tremendo, madre mía. Aquí nunca paran los coches, nos ha cogido un atasco. Yo digo, cuando no llegamos al directo, verás mi jefe. Digo, pero eso sí, tenemos un reportero de excepción que hace un directo y una conexión telefónica y eso... Entramos aquí, entramos en directo, lo que sea. ¿Cuántas horas de directo puedes tener en tu carrera? Si te pones a contarlo. No las he contado en la vida, pero son muchísimas, muchísimas. Ya solo entre Andalucía directo y España directo y esta mañana, que fue en Televisión Española por las mañanas, son siete años de estar trabajando de lunes a viernes continuamente al ritmo de un video, un reportaje diario y un directo cada dos días. Vamos a poner, pues es cuestión de hacer cálculos. Yo es que con matemáticas soy malísimo, no voy a poner ahora, pero no sé. Pero muchísimas. Mil reportajes, seguro que he hecho mil reportajes. Muchísimas. Empezaste trabajando en televisiones locales, como la que estamos hoy. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo recuerdas esta experiencia en Melilla, además? Yo siempre lo digo, además es que me parece que todo el mundo que se dedica al periodismo esté delante de las cámaras, esté detrás, debería empezar en televisiones locales. Es donde realmente se aprende a trabajar, porque uno al final tiene que hacer prácticamente de todo, tiene que saber utilizar una cámara, ponerse delante de ella, tiene que aprender a desmontar un enchufe, tiene que saber cómo funciona un altavoz, un bafle, tiene que tirar cable, tiene que hacer de productor. Y si ya directamente acabas una carrera, unos estudios, y entras a trabajar en una gran empresa, todo eso te lo pierdes. Porque luego el trabajo está muy especializado y dejas de aprender muchísimas cosas que para mí son importantísimas. Es como ser cocineros antes que fraile. Me parece que es muy importante. Kiko, tal vez en una local encuentras menos presión, tenemos más libertad los periodistas de hacer lo que nos da la gana y lo que nos gusta, a la hora de poder tratar un contenido, una información, que en una nacional, no sé si coincides conmigo, pero te controlan hasta el peinado que llevas. Eso es verdad. Mira, ya aquí no me he peinado. He llegado así tal cual. ¿Dónde falta? Aquí estoy contigo. Con vosotros. Yo creo que sí, que es verdad, que tienes al principio más oportunidades de meter la pata, que eso al final se traduce en aprendizaje. Y eso, por eso digo que es tan importante empezar en una televisión local. Yo, desde luego, prefiero a la gente que empieza en locales. Cuando luego coincides con el tiempo, con ellos, en otras cadenas, siempre hay un bagaje, hay un sedimento que viene de atrás, que se nota. Está ahí y se nota. Y se huele. De formato te encuentras más cómodo, porque podemos decir que tienes 39 años. El coche tenía 40 todo el rato, 40. Hugo, ¿qué te parece? 40 años, 40 años. Es que el coche le estaba llamando ya a Madurito, le decía, es que los jóvenes tenemos que aprender de profesionales como tú. Le decía, oye, guapa, que no nos damos tanta edad. Pero tenemos que hacer de todo, de reportero, reportero intrépido, presentando corazón, presentando el tiempo, informativos. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Es perfecto. Te falta tal vez un concurso. A mí me gusta muchísimo. Bueno, hice Asalta al Furgón del Dinero, que era un concurso. Es verdad, llevas razón. Mira, aquí te estamos viendo. Mira, ahí está. Yo, donde más cómodo encuentro es en el tema de... A mí lo que me encantaría sería presentar un programa de aventura, de viajes, pero a poder ser un proyecto propio. Es decir, diseñado por mí. Por ejemplo, la Vuelta a España en velero, esto que estamos viendo, fue maravilloso. Fue un proyecto que se me ocurrió a mí. Y por eso también luego es mucho más gratificante cuando la cosa sale bien y funciona. Porque, oye, no es que esta idea se me ocurrió un día, la pusimos en práctica, gustó la idea, la supimos defender, tuvimos una audiencia muy buena, a la gente le gustaba. Entonces, todo eso es muy, muy gratificante. Mucho más que trabajar para otro, entre comillas, que es lo que sueles hacer siempre. Porque yo lo hago y lo llevo haciendo toda mi vida. Pero no es igual. No es igual. No es lo mismo. ¿Recordamos tu etapa como presentador de informativos? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto él no lo sabe, no lo ha podido leer, os doy mi palabra de honor. ¿Eso es un casting o no? Bueno, eso son unas colas. A ver, a ver, unas colas. Bueno, pues tu cámara va a ser esa, Kiko. Ya no te lo toque decir. Sí, es que lo tiene ya todo. Este chico ya sabe todo. ¿Qué tengo, aprenderme esto de memoria o qué? No, esta es tu entradilla y estas son colas y te meterán imágenes. Tú tienes que estar ojo a vizor con la imagen. Esto es como se trabaja en los locales para los informativos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos jue, aquí no, pero... A mí me gusta mucho leer del papel a la vez que miro la cámara. ¿Sí? Queda muy elegante. Pues cuando nos digan, ¿tenemos las colas preparadas? Desde la realización. Las tenemos. Kiko, cuando quieras. Éxito total en Expo Guadalajara. Así califica la Cámara de Comercio la última edición de esta feria celebrada este pasado fin de semana en el Palacio Multiusos de la Capital Este que están viendo. ¿Tengo que seguir leyendo? Expo Guadalajara ha cerrado sus puertas con buena cara. Durante tres días, un total de 75 empresas con 100 expositores han participado en esta Feria del Comercio e Industria de Guadalajara, cuya organización ya valora como éxito total. La Cámara Oficial de Comercio de Guadalajara está analizando estos datos de participación para poder seguir mejorando esta feria multisectorial. Tengo que reírme porque Estefanía se está muriendo de risa. Ya se me han acabado las colas. Mira, ya me has dejado descubierto. Esto ya va a quedarse descubierto uno. Vamos, completamente. Me habéis hecho sudar, ¿eh? Bueno. Devuélveme las anchoas. Pero, pero... Devuélveme las anchoas. De hecho nada, esto ya me lo quedo yo. Bueno, muy bien, Kiko. Además, eres una voz muy bonita y muy peculiar, con un tiembre característico y muy buena dicción. Eso es muy importante, ¿verdad? Como presentador también. A mí no me gusta mi voz, ¿eh? ¿No? No, pero yo creo que también he hablado con muchísimos profesionales que no les gusta su voz. Entonces es una cosa como que al final uno no prefiere la voz de los demás. ¿Y no te han dicho que tenías una voz bonita? ¿Una voz bonita? Sí me la han dicho, pero yo nunca me lo he creído, la verdad. Qué humilde es, de verdad. No, no, porque de verdad no me parece que tenga una voz. Hugo, ¿tengo una voz bonita? Cámara, Hugo. ¿Tengo una voz bonita? El cámara dice que sí. Sí. Hace así como, bueno, ni pu ni pa, a mí que me cuentas. Ni pu ni pa. Kiko, ¿cuál es el secreto para que algunos periodistas puedan llegar a uno nacional y otros no? ¿Cuál es el secreto? ¿Lo has analizado alguna vez o has pensado? Trabajo. Trabajo y luego también, hombre, siempre la suerte es importante. Hemos ganado un Mundial hace poco, pero hemos ganado un Mundial porque hemos parado un penalti contra Paraguay. Cuando quedan 10 minutos de partido, un minuto más tarde, hemos marcado y nos hemos plantado con Alemania en unas finales y luego en la final, Holanda falló un gol clarísimo cuando quedan 10 minutos para acabar el partido. Entonces, trabajo, trabajo, trabajo. Y luego un poco de suerte. Es fundamental siempre. ¿Te da algunos ingredientes que ayudan? Una buena cara como la tuya, una buena imagen. Yo conozco presentadores guapos, feos, altos y bajos. Y conozco presentadoras guapas, feas, altas y bajas. Y conozco a reporteros buenísimos y que quizá no tienen un físico graciado. El trabajo es lo más importante siempre. Trabajo y suerte, dices. ¿Qué porcentaje? Siempre que tengo un poco de suerte en esta vida, sobre todo. Pero más que suerte, no se trata de que se abra el cielo y te aparezcan ahí las palabras IHS como al emperador, pero se trata así de que igual vayas a poner en marcha un proyecto y des con la persona adecuada para que ese proyecto salga adelante, crea en ti, esté ahí contigo, te apoye. Todo eso al final es tener un poco de suerte porque no es tan sencillo. El periodismo te ha permitido viajar y conocer lugares tal vez de una forma diferente porque cuando vas con un cámara y con un equipo se conocen los lugares de una forma diferente que si vas de ocio, digamos, con quien tú quieres. Siempre vas con más prisa, pero también tienes acceso. Una cámara tiene mucho poder, te ayuda mucho. Accedes a sitios a los que habitualmente no podrías acceder si vas por libre. Yo recuerdo reportajes en sitios espectaculares. Uno en los tejados de la Catedral de León, por ejemplo, en la púlcra leonina, tienes unas vistas de León impresionantes y tienes los contrafuertes, los arbotantes, todo practicando al alcance de la mano. A mí eso me pareció espectacular, pero como eso, pues muchas otras cosas. Y tienes acceso a sitios que normalmente están vedados a la gente normal, ¿sabes? No puedes llegar a esos sitios. Algunos de estos programas casi los hubieras hecho sin cobrar, eso lo decimos así muy bajito. Sí, hay cosas por las que yo pagaría y las he hecho cobrando. ¿Has podido ir a la Antártida ya? Sé que es uno de tus sueños pendientes. No, porque cuesta mucho dinero y nunca tengo el tiempo suficiente, pero iré. Has repetido viajes. A ver, me gustaría ir trabajando, ¿sabes? Y me agarraría el billete. Pues mira, investiga. Con el tiempo no digamos que no, pero... ¿Investiga por ahí? Sí. A lo mejor. A ver, meterte en el buque que te lleva a la Antártida, que es el que da apoyo logístico a las bases que tenemos ahí en el Espérides. Sí, justo. Después trabaja una entrevista, un reportaje con ellos, te llevan y, oye, ves la Antártida por la cara, que también tiene su... Es que es muy caro el billete, son 6.000 euros y la Antártida. Uf, mucho, para ahora. Gracias, 6.000 euros. Jerusalén, es un lugar donde tú recomiendas volver.